Con 19 votos a favor y 0 en contra, la Comisión Primera del Senado aprobó en su penúltimo debate el proyecto de ley que busca acabar con el castigo físico a cualquier tipo de violencia como método de corrección contra niños, niñas y adolescentes. Ahora solo falta la aprobación en la plenaria. A un paso de ser ley de la República se encuentra el proyecto que busca prohibir en Colombia el castigo físico a menores de edad como método de corrección por parte de sus padres. Se van a prohibir los castigos físicos, los tratos humillantes y degradantes para ellos. Lo que queremos es una sociedad en paz. Este proyecto es un proyecto pedagógico que va a acompañar a las familias para que aprendan pautas de crianza. Aunque la iniciativa contó con las mayorías en la Comisión Primera del Senado, algunos parlamentarios, a pesar de que la apoyaron, manifestaron que esta propuesta podría generar una eventual limitación a los padres de familia al momento de criar a sus hijos. No podemos caer en el error de pensar que es el Estado el que enseña a educar a unos hijos, porque entonces no haríamos mucho. Por lo tanto, es importante que esa estrategia no sea una estrategia estatista, sino que sea una estrategia de gobernanza colaborativa, donde los padres de familia lideran esa estrategia, no el Estado. La ponente del proyecto explicó que la norma tiene una serie de consideraciones que protegen a los padres y que en caso de que se llegue a generar castigo físico, no será causal de pérdida de la patria potestad. Lo que hicimos fue coger el derecho de los padres de educar a sus hijos en sus valores y creencias religiosas, con la excepción del castigo físico. Definimos de mucha mejor manera el castigo físico. Dejamos claro que el castigo físico no da lugar a la pérdida de la patria potestad. Se distingue el castigo físico del maltrato. El proyecto pasa su último debate en el Senado. Es importante recordar que de aprobarse su aplicación no generará a los padres ningún proceso penal ni sancionatorio.